Hola, bienvenidos de vuelta al canal. Espero que estén súper súper bien. Yo hoy día les traigo un vídeo de productos terminados que tengo que hacer hace mucho tiempo porque miren por favor mi bolsa. Está llenísima de muchos productos. Tengo acumulados de varios meses y quise hacer este vídeo hace bastante tiempo pero fui a Estados Unidos. También tengo muchos productos nuevos que probar. Lo fui pateando el vídeo, pateando, pateando y ahora tenemos esta situación. Así que vamos a tener bastantes reseñas rápidas de estos productos que he estado terminando en los últimos meses. Encuentro que estos vídeos son súper útiles porque al haber terminado un producto completamente, puedo tener opiniones finales súper claras sobre cada producto. No es como que lo probé unas cuantas veces y sé más o menos cómo funciona, no. Sino que lo ocupé hasta el final, hasta que no quedó más y sé perfectamente cómo funciona, si es que me gusta o no, si es que lo volvería a comprar, si es que lo recomiendo o a quién se lo recomiendo. Así que espero que les guste. Acá va a haber harto cuidado de la piel. Sobre todo, creo que esa va a ser la sección más grande. Por lo que puedo ver, también tenemos algunos productos para el pelo. Pero sí, sobre todo tengo productos de cuidado de la piel. También un poquito de maquillaje, así que espero que les guste este vídeo. Si es así, no olviden darle un like. Ya saben que me ayudan muchísimo y así apoyan mi canal. Tampoco olviden suscribirse al canal para no ver mis futuros vídeos. Subo tres a la semana, lunes, miércoles y sábado. Ahí ahora sí partamos viendo prácticamente mi basura de los últimos meses. Ya, ¿por dónde partir? Generalmente ordeno todos estos productos en la mesa, pero mi estudio en este momento es un caos. Tengo muchas cajas abiertas, tengo acá bastante maquillaje a un lado de mi mesa que tengo que probar. Entonces no tengo mucho espacio para organizar más. Así que simplemente voy a ir sacando lo primero que veo. Y lo primero que veo es este limpiador facial de CeraVe, que es el limpiador facial favorito para ocupar durante las mañanas. Esto lo tengo en mi ducha siempre, es un producto que no puede faltar en mi baño. Con esto lavo mi rostro todas las mañanas y me encanta porque es un limpiador facial mega hidratante y que no genera espuma, entonces no me deja la piel tirante. Tiene ácido hialurónico y tiene tres tiramidas esenciales, que son los ingredientes que todos los productos de CeraVe tienen. Ustedes saben que soy fanática de CeraVe. Literalmente en mi video de la semana pasada de favoritos del mes, hubo un producto de CeraVe que mencioné. En el favorito de marzo del mes pasado también hubo un favorito de CeraVe. Así que saben que estos productos siempre van a estar en mi colección, que siempre los voy a recomendar. Sobre todo para piel seca y piel sensible, confío mucho en esta marca. Así que terminé este pote que es muy grande, trae mucho, mucho producto. Trae casi 500 ml y lo ocupé completamente y yo obviamente lo volvería a comprar. En este caso no lo tuve que volver a comprar, CeraVe me envió uno de regalo. Así que lo tengo listo para ponerlo de nuevo en mi ducha para mañana. Tengo un agua micelar de Bioderma, que últimamente no he estado comprando mucho agua micelares de Bioderma. Me he cambiado más a la de Garnier porque es más económica y básicamente son un dupe. Esto significa que el agua micelar de Garnier, que tal vez tengo una botella por acá. No sé, no sé, creo que no. Tal vez la boté y no me di cuenta. La de Garnier se siente igual en el rostro. Tal vez los ingredientes no sean los mismos. Eso realmente no lo he revisado, pero al ser un producto que vas a simplemente retirar tu maquillaje y lo enjuagas, es un producto que permanece en tu rostro. Tampoco me complica tanto que no sean tan tan buenos los ingredientes. Así que yo por el último tiempo he estado comprando más la de Garnier que la de Bioderma, pero me sigue gustando obviamente mucho la de Bioderma. Es la única agua micelar que ocupé por años, 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 hasta que descubrí la todo en uno de Garnier. Aquí tengo un tampu favorito que este ya ha aparecido de favoritos y también en videos de productos terminados. Es de Herbal Essences y es el Arcan Oil of Morocco Repair. Este tampu me gusta muchísimo. A Francisco también le gusta. Esta línea en general encuentro que es muy buena. La venden en supermercados, farmacias. Si tienes el pelo reseco, pero igual te gusta que tu pelo se limpie bien. O sea, sobre todo yo que me lavo el pelo poco seguido, como cada cinco días, una semana. Esto limpia bien tu pelo, pero no lo reseca, no lo deja pajoso. Me gusta muchísimo y por eso lo he recomendado tanto. Francisco está probando uno que creo que tiene cacao. Es como esta misma botellita, pero café. Pero es de la misma línea como Beale Botanics. Y también es muy rico, huele exquisito. Así que yo creo que también lo recomendaría. Lo ocupé unas cuantas veces, ahora estoy ocupando igual los de balerina. Por eso sigo que lo está testeando Francisco realmente, porque lo he estado ocupando más. Pero en general esta línea me ha sorprendido bastante. Y me encanta que sea una alternativa económica que puedes encontrar con facilidad. Tengo un serum de rostro hidratante. El Hydra Luminous Water Concentrate de Number 7. Este serum de rostro era súper bueno. Lo pueden encontrar en farmacias Ahumada de la marca Number 7. He probado hartos productos de cuidado de la piel de Number 7. Y hay bastantes que me gustan. Incluso tengo otro acá que va a ser el siguiente que voy a nombrar. No diría que son los mejores. Sobre todo porque creo que igual tienen bastante alcohol en los productos. Pero tampoco son malos, malos, malos. Siendo como un serum hidratante, creo que cumplía muy bien la función. Lo aplicaba en conjunto con un serum de vitamina C. Funcionaba perfecto. Me entregaba hidratación y funcionaba bien debajo de maquillaje. Tenía un buen precio. Traía 30 ml de producto. Así que me gustó bastante. Botellita de vidrio. Se sentía de buena calidad. Y este de Number 7 también me gustó harto. Porque se parece bastante a un producto de The Polishop. A los jabones espuma. Este es el Radiant Results Revitalizing Foaming Cleanser. Y también me funcionó súper bien. Este tipo de jabones faciales o limpiadores faciales son un poquito más... Secan un poquito más el rostro en comparación a algo así de cera B. Así que por eso esto lo ocupo en la mañana porque es algo más gentil. No cuando tengo que limpiar tanto mi rostro. En cambio esto lo ocupaba en la noche. Cuando tenía que retirar más residuo de maquillaje, por ejemplo. Luego de ir con agua micelar. Pero obviamente después siempre voy con mi rutina larga de serum, crema bien bien hidratante. Y hasta a veces un aceite facial. Así que de nuevo fue un producto bueno. No sé si lo volvería a ocupar. Al igual que este de Number 7. Tengo opciones que me gustan un poquito más. Optaría por otras cosas. Pero si es que estuviera como en un apuro. No pudiera ir a ninguna otra parte. Y solamente puedo ir a farmacias ahumadas a comprar mis productos de cuidado de la piel. Y por ejemplo no están disponibles los de cera B. Tal vez optaría por algo así. No sé. No sé si los volvería a comprar como de inmediato. No son productos que necesito sí o sí tener en mi colección. Pero no son malos. Tengo una cremita de estas Body Yogurt de The Body Shop. Uy, que amo. Me encanta. Incluso estoy terminando una segunda que compré. Esta era del olor de vainilla de edición limitada de Navidad. Compré dos durante la temporada. Puesto estoy terminando la segunda. Incluso pensé que iba a alcanzar a incluirla en este video. Pero me quedan como dos usos y ya va a estar lista. Así que las van a ver sí o sí en mi próximo video de productos terminados. Pero esta crema es exquisita. Ahora que está haciendo más frío. No es suficiente la hidratación que entrega para mi piel mega seca. Sobre todo en las piernas. Y prefiero su formato en Body Butter. Pero para el verano, para la primavera. Esta consistencia de Body Yogurt. Que es muy muy delgado. Que se absorbe rápido. Es súper cómoda. Otro producto de Body Shop de la misma línea. El mismo olor. De nuevo, warm vanilla. Pero este es el gel de ducha. También muy muy rico. Es un jabón de ducha líquido. Pero que es como súper espeso. Pero me gusta bastante. De nuevo, es más por el olor. Me encanta la vainilla. Si es que llevan harto tiempo acá. Saben que soy loca por todos los productos de vainilla. Y en general, en Navidad tienden a salir las colecciones de edición limitada de ese olor. Y tiendo a comprarlas para tener stock gran parte del año. Y eso fue lo que pasó con esos productos. Pero los terminé más rápido de lo que pensaba. Y bueno, de Body Shop tampoco es tan barato. Como para comprar stock para todo, todo el año. Aparte, tengo otros productos un poco más económicos. Que he estado optando más por comprar. Que también tienen un aroma exquisito a vainilla. Que son estos que encuentran en farmacias. Que es de la marca Craytons. Estas cremas o jabones de manos o de cuerpo. Han estado en todos mis videos determinados, yo creo. Siempre ha sido del mismo olor. Que es Vanilla and Macarimia Body Please. En específico acá tengo la Hand and Body Lotion. Es una loción corporal o para manos. Muy rica. Y a pesar de que es una loción más que una crema. No es muy denso. Esto sí aporta bastante hidratación. Y la hidratación es perfecta para el invierno. Hasta para mí que tengo piel extra seca. Así que sí la recomiendo. Así que sí encuentro que es efectiva. Sí hidrata muy muy bien. Y aparte es vegana y cruelty free. Así que es una buena opción para todas las personas que necesitan productos cruelty free. O que se preocupan de comprar la mayor cantidad de sus productos de cuidado de la piel. Cruelty free. Miren, aquí tenemos otro producto Cera B. Se me había olvidado que terminé hace unos meses esta crema de contorno de ojos de Cera B. Y esto sí o sí lo volvería a comprar. Es la Eye Repair Cream. Ha sido de las cremas de contorno de ojos favoritas que he encontrado. Sobre todo de farmacia. No es muy muy barata. Obviamente puedes optar a unas un poco más baratas en la farmacia. Pero esta creo que es la que ha sido más efectiva. Que simplemente hidrata. Y hidrata de forma profunda. No es tanto esta cuestión de que va a desinflamar las bolsas. O que va a disminuir las arrugas. No, simplemente hidratación y eso. Que sea básico. Que sea una función básica. Y eso me gusta. Me gustan los productos simples. Y creo que lo cumple. Creo que hidrata bien. Funciona bien debajo de maquillaje. No es aceitosa. Me gusta la consistencia. Así que sí o sí la volvería a comprar. Tengo dos tónicos que terminé. De dos marcas chilenas. Tengo este de Monino Shop. Que es una loción tónica. Esto básicamente es como las típicas aguas de rosas. Aguas de azar. Así se dice azar. Azar. Como que se me fue la palabra. Pero como los típicos tónicos más naturales. Súper buenos. También tengo acá uno de Haru. Que es el tónico hidratante para piel madura. Que este en específico es el agua de rosas. Que era más hidratante. Por eso me lo pasaron. Ahora tiene uno específico de piel seca. En el tiempo que me mandaron productos de Haru. Cosmética. No tenían tantos productos para piel seca. Tenían líneas más. Tenían solo la línea para piel madura. Pero estoy interesada en probar más productos de ellos. Porque este me gustó bastante. Así que igual volvería a ocuparlo. También tengo más productos de cosmética natural. En específico de Emporio de Mila. Terminé todas mis cremas. La crema facial de día. Con proyector solar 30. La crema facial antioxidante de maqui. Que ocupaba de noche. Y el contorno de ojos. Con ácido hialurónico. Y extracto de pepino. Los terminé completamente. Y ya los extraño. Son productos muy buenos. Siempre he recomendado mucho Emporio de Mila. Es mi marca de productos de cosmética natural chilena. Favorita. Lejos. Son los productos que más he testeado. Y encuentro que funcionan muy bien. Si tienes piel seca. Yo los recomiendo. Me mantuvieron mi piel muy muy bien durante el invierno del año pasado. Tengo aquí un mini de jabón. Warm Vanilla Sugar. Este es un mini jabón que ocupé durante unas vacaciones hace poco. Este es de Pasta and Body Works. Obviamente de mis colores favoritos. Vanilla. Tengo una mascarilla facial. He ocupado bastantes de estas. Pero siempre se me olvidan guardarlas. Como estrujarles bien el suero que les queda. Y guardarlas para este tipo de videos. Pero me encantan las mascarillas faciales Naori. Ya sean las que son hidratantes o las de ácido hialurónico. Que también son hidratantes. Pero estas aparte tienen ácido hialurónico. Me gustan mucho. No me gusta ocuparlas en las mañanas. Porque después no me puedo maquillar. Porque si me maquillo encima se hacen como pellejitos. Se repele el maquillaje. Pero ocuparlas en la noche de verdad te deja la piel mega hidratada. Y al otro día amaneces con... Como cuando la sientes como... Infladita de tan hidratada que está. Así que ocupo unas cuantas. Pero solamente me acordé de guardar esta en la bolsa. Y también tengo unas cuantas mascarillas. Que también se me olvidó guardar varias. Pero creo que acá solo tengo dos o tres. De las mascarillas de Foreo. Usando mi UFO 2. Tengo la de Coconut Oil. Que me gusta bastante para hidratar mi piel. Y la de Green Tea. Que pensé que no me iba a gustar. Pero me gusta mucho cuando estoy teniendo tal vez muchas espinillas. Esta purifica súper bien la piel. Pero no la reseca. Así que he sido súper fan de estas. Es prácticamente hacerse un facial en la casa. Súper rápido. En menos de dos minutos. Es un facial profundo. Con estas mascarillas. Y la UFO tiene pulsaciones. Tiene luces. Y ayuda mucho con la circulación en tu rostro. Me van quedando algunos productos de maquillaje. Que estuvieron en mi Project Fan. Tengo este corrector de ojeras de Wet n Wild. Que estaba en mi Project Fan como dije. Y lo terminé hace unos meses. Estaba tan orgullosa de haber terminado por completo este corrector. De verdad me demoré muchísimo. Pero por fin lo terminé. Y si lo volvería a comprar. Es un corrector de menos cobertura. Pero buenísimo para el día a día. Si quieres algo natural debajo de los ojos. Es una fórmula buena. Que no se ve reseca. No se ve pesada. Así que la recomendaría para todo tipo de piel. Incluso. Tengo el Archery de Soapanglory. Que lo encuentran en Farmacias Ahumada. Es un lápiz súper súper bueno. Que tiene dos productos en uno. En un lado tiene el crayón. Que está completamente determinado obviamente. Es un crayón típico para rellenar tus cejas. Y por el otro lado tiene una especie como de pincel. En donde puedes crear como pelitos falsos. Con un tinte muy suave. Así que de esto yo ya he terminado dos. Y también si lo volvería a comprar. Y el producto que terminé hoy día. Fue este iluminador de ELF. Que también está en mi Project Pan. Que no se me olviden no botarlo. Porque lo tengo que mostrar para los próximos dos meses. Hace literalmente menos de una semana. Hice mi actualización de Project Pan. Y dije que a este iluminador le quedan pocos usos. Y sí. Ya incluso pasaba la brota. Pasaba la brota. Y como que ya no se sale. Lo que tiene pegado al compacto. Este iluminador. Este es el Baked Highlighter de ELF. En el color Moonlight Pearls. De mis favoritos. Para hacer mi técnica. De sellar los puntos altos del rostro. Así que. No puedo creer que lo terminé. Este producto ha sido legendario. En mi colección lo ocupaba muchísimo. Y solo para esa función. Porque no me gusta como se ve este producto. Cuando ya tengo sellado el rostro. Está terminado. Y justo lo terminé. Luego de una actualización del proyecto. Pero bueno. Por lo menos voy a tener una buena noticia. Para la próxima actualización. En junio. Terminé un polvo de Wet n Wild. Otro producto de Wet n Wild. Uno de mis polvos favoritos. Los también de la línea Photo Focus. De estos polvos también he terminado millones. Le queda un poquito alrededor. Pero me cuesta sacar con la brota. Por eso ya decidí. Que es hora de dejarlo ir. Pero muy muy bueno. Para seguir el rostro. Si tienes piel seca. Tenemos este setting spray de Tony Moly. El Pocket Bunny Moist Mist. Un setting spray que ocupa como primer. Para hidratar la piel. Muy muy bueno. Que ya no sé cómo lo voy a encontrar. De vez se tiene productos de Tony Moly. Pero este no llega. Creo que algunas tiendas en Instagram. Lo venden. Así que ahí puede que lo encuentre. Pero es un producto que me ha gustado muchísimo. Lo he comprado varias veces. Y sí o sí lo volvería a comprar de nuevo. Y los últimos productos que quedan en la bolsa. Son estos tres. Tengo este mini jabón corporal. Que me regalaron en Sephora. Cuando estuve en Estados Unidos. Por mis puntos que tenía. Es de la marca Whey. Es el Body Cleanser. Y básicamente lo ocupó Francisco Laucha. Se lo terminó al tiro. Yo con suerte lo pude probar. Tenía muy rico color. Pero Francisco lo terminó muy rápido. Igual es un parte pequeño. 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 Para hacer un jabón corporal. Así que no importa. También terminé este serum de Fourth Ray Beauty. Que es la marca hermana de Colourpop. Que era el serum de vitamina C. Radiate. De mi favorito. Estuve a punto de comprarlo. Estando en Estados Unidos. Quise hacer un pedido a Colourpop. Pero al final nunca lo hice. Porque no me atrevía. Si es que no me iba a llegar. Tal vez me iba a devolver. Y no iba a llegar a tiempo. No lo hice. Bueno igual ahora tengo bastante skin care. No necesito otro serum de vitamina C. Pero este es muy muy bueno. Es súper súper hidratante. Y tenía una consistencia exquisita. Funcionaba bien debajo del maquillaje. Que eso me ha pasado bastante. Que me cuesta encontrar un serum de vitamina C. Que funcione bien debajo del maquillaje. Muchos hacen que el maquillaje se haga pellejitos. Y se repela. Y por último. Por último. Por último. Tengo este limpiar facial de Pixi. Que fue un producto que compré hace mucho mucho tiempo. Y lo terminé por fin. Hace unos pocos días. Es el Glow Matte Cleanser. Que es un limpiar facial. Que tiene 5% de Glycolic Acid. Un ácido que hace una leve exfoliación química. Pero es algo súper suave. Porque al ser un jabón. Lo enjuagas al tiro en tu rostro. No es que lo dejes actuar. Un encuentro que hacía mucha diferencia. Con su exfoliación química. Pero me demoré mucho en ocuparlo. Estaba bastante. Es bastante antiguo este producto. Lo compré hace años. Así que espero. Que no me haya hecho mal. Haberlo puesto. Años después. Que no haya estado vencido. Tal vez por eso no vi diferencias. Porque estaba vencido y ya no hacía nada. Quizás. Esa es la razón. Pero eso. Perdón si fui muy rápido. Creo que fue muy rápido. Pero en verdad eran tantos productos. Y no quería que este video fuera eterno. 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 Pero siento que he terminado demasiados productos últimamente. Pero estoy feliz de eso. Porque en el mundo del maquillaje. Y del cuidado de la piel. Cuando uno testea muchas cosas. Para dar recomendaciones. Hacer videos. Y uno se dedica a esto. Muchas veces uno tiene miedo. De que las cosas se desperdicien. Y se queden botadas. Juntando polvo. Pero al ver que todas estas cosas tuvieron uso. Y que todas estas cosas ya cumplieron su función. Me siento muy feliz. Y también creo que es muy útil poder contarles que me parecieron. Y como fue mi experiencia. Ocuparlos por completo. Así que acá. Hay muchos productos que terminé recomendando. Por algo los terminé. Completa. Completamente. Muchos productos que he comprado bastantes veces. Como los productos de CeraVe. Los productos de Craytons. El shampoo que nombré. El agua micelar de Bioderma. Las mascarillas faciales. Los productos de Emporio de Mila. Así que espero que les haya servido toda la información que di. No olviden darle un like a este video. Si es que les gustó. Si es que quieren que siga haciéndolo. Los hago en verdad sin un calendario. A medida que se va llenando esta bolsita. Que tengo detrás de mi puerta. Digo como. Ya. Es hora de hacer este video. Eso. Cuéntenme abajo si les sigue gustando. O si es que realmente no les interesa mucho. Voy a estar leyendo los comentarios como siempre. No olviden suscribirse al canal. Para no aparecer mis futuros videos. Se vienen más videos probando maquillaje nuevo. Tal vez por ahí algunos vlogs. No vlogs de viaje. Sino que más vlogs de cuarentena. Tal vez mostrarles como es mi día a día. Aquí estando en mi casita. Tal vez como he estado trabajando en la práctica. Tal vez una rutina de mañana. Una rutina de noche. No sé. Tal vez les interese ver ese tipo de contenido. Cuéntenme también si les parece. Si les gustaría ver algo así. Me gustaría compartir algo un poco más personal de ese estilo. Así que bueno. Les dejo un beso gigante. Y espero verlos para la próxima. Chao. 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 Chao.